Le doy la palabra a Guillermo para que brevemente nos relate lo que ocurrió en la OIT y después abrimos a la pregunta de ustedes. Buenos días. Agradecemos la presencia de todos los medios y yo también la presencia de todos los compañeros que han hecho llegar su solidaridad frente a esto que es una campaña de difamación, una campaña de calumnias con la cual me encontré el día de ayer cuando bajamos con parte de la delegación de la CTA acá se habló de robo, un hecho absolutamente inexistente, una barbaridad acá se habló de la expulsión de la delegación de la CTA y de que la delegación de la CTA se tuvo volver antes de tiempo desmentido también, una barbaridad acá se habló de una tablet y otras barbaridades y de verdad, el hecho, yo ya se lo expliqué a muchos de los medios de prensa lo dije allá, dije acá fue un hecho absolutamente menor absolutamente menor, pues imagínense si con lo que está saliendo acá realmente hubiera sido así yo no estaría acá en este momento sentado dando la conferencia de prensa entonces yo encontré un sobre de cuero esos tipos carpetas tamaño A4 en un pasillo los llevé hasta el bar de ese piso el agüiste y los dejé arriba de la mesa después me interrogó después me interrogó parte de la seguridad porque me dijeron que se había perdido que pertenecía a una delegación creo que de Panamá eso, eso fue todo me dijeron que el protocolo de Naciones Unidas porque eso sucedió en el edificio de Naciones Unidas no en la UIST porque la actividad se estaba haciendo ahí en esos momentos implicaba que yo se lo tenía que haber llevado a la seguridad bueno, sí, me dije con el tramento, pedí disculpas porque tendría que haber llevado a la seguridad bueno, y ahí terminó el incidente ese día terminó la conferencia incluso terminamos la conferencia hasta el otro día incluso nos quedó algo de tiempo libre porque fue de una conferencia abreviada que se dio, duró menos que en otras ocasiones entonces el trabajo fue muy arduo desde las 8 y media de la mañana a veces hasta las 10 de la noche todos los días el último día incluso circulamos un poco por la ciudad por supuesto, sin ningún tipo de problema no hubo denuncias penales, no hubo nada no se firmó nada no hubo ningún acto administrativo no hubo ningún tipo de expulsión orgánica cosas más, yo no pertenezco a la OIT entonces realmente se están diciendo cosas yo tengo familia yo tengo militantes compañeros míos de años y tengo una trayectoria de lucha en defensa del hospital público, de la salud soy un sindicalista que camina por la calle ando en colectivo viajo en subte trabajo en un hospital público tengo un sueldo del Estado entonces, la verdad en un país donde nosotros estamos en una central que defendemos un modelo sindical contra el sindicalista que hace 50 años 30, 40 años que están en los sillones y que son millonarios la verdad que es una vergüenza yo siento apenado estoy muy apenado con esto ahora, nosotros no vamos a quedarnos acá vamos a investigar cuáles son las fuentes que ojo, para nosotros esto tiene una clara explicación tiene una clara explicación con nosotros hicimos un trabajo que ahora van a contar también los compañeros muy importante en la OIT porque acá no se difunde lo que se está discutiendo en la OIT nosotros hemos defendido compañeros despedidos o delegados no reconocidos en sus lugares de trabajo por falta de libertad sindical con fallos de la Corte que se basaron en recomendaciones y convenios de la OIT y hoy hay una tendencia mundial a retroceder en esas conquistas empezando por el derecho de huelga y siguiendo por considerar a la baja los derechos de los trabajadores para hacerles pagar la crisis que hay en el mundo eso es lo que se está discutiendo en esta reunión en cumbre y esa es la batalla que fuimos a dar desde la CTA entonces nosotros logramos una recomendación muy importante y no solo nosotros por supuesto trabajando en unidad de acción con muchísimos otros sectores de muchísimos países que hace al modelo sindical que se reconozca con pleno derecho de trabajadores llamados trabajadores de economía informal eso molesta a las patronales molesta mucho nosotros sacamos una declaración con más de 20 centrales sindicales en defensa del derecho de huelga que no se puede mencionar en estos momentos en la OIT y en algún medio de prensa acá representantes de la GAM patronal argentina hace poquito hablando justamente de la OIT salieron a decir de que iban a dar la pelea para eliminar el derecho de huelga en la OIT entonces hubo descuentos ilegales a días de pano solamente a los afiliados sindicales sufrimos a denunciar todo eso nosotros entonces o que el gremio de judiciales no tiene negociación colectiva a nivel nacional entonces evidentemente estamos molestando algunos sectores y bueno frente a un hecho pequeño pequeño acá se está montando una campaña en que no me considero aunque realmente insisto tengo familia y nos vamos a llegar hasta las últimas consecuencias acá para ver dónde está la usina de esta campaña sucia pero yo la considero de ataque a todos mis compañeros de todas las organizaciones empezando desde allá por el colectivo de la asistida bueno solamente para publicar lo que acaba de decir y obviamente dejar sentado en nombre de toda la central nuestro respaldo a Guillermo la verdad que es verdad lo que él dice esto no es un tema así sencillo que en términos políticos se hace una denuncia a mí me llamó la atención ayer como en algún diario salió con fotos con todo cuando a veces hacemos marchas ni aparecemos aparecemos en un pirulito después como algún canal de televisión le dio una insiste todavía en notas que salen hoy queriendo culpar a Guillermo de alguna manera de manera subrepticia diciendo que está queriendo justificar lo injustificable lo cierto es que excepto el ejemplo lamentable que hemos visto todavía en el mundo con un suizo con Blatter genera eso un poco más serio que nosotros en estas cosas y si efectivamente hubiese robado una table estaría preso no estaría acá y mucho menos dentro de Naciones Unidas entonces bueno me parece que están haciendo algo que fue un gesto porque encontró algo tirado y lo llevó a un lugar donde lo pudieran lo pudieran ver otros casualmente ese material pertenecía a ese sobre a un dirigente empresarial panameño que está dentro de los que empujan contra el derecho a huelga para que se saque el derecho a huelga ¿no? casualmente la CTA como dice él había sacado un documento donde firman la mayoría de las centrales latinoamericanas entre ellas la COD de Bolivia firman la central combativa mexicana la central cubana la central venezolana la central la CUT de Colombia la CGTP de Perú es decir la mayoría de las centrales latinoamericanas y muchas centrales del mundo importantes como la japonesa la polaca la vasca la gallega la portuguesa y la CTA fue quien impulsó esto nosotros no vamos a dar nombre y apellido pero huele a empresarios contra el derecho a huelga detrás de esto y la verdad que la CTA no puede ser involucrada en hechos de corrupción o en hechos de como ha salido en estos últimos días frente al paro ha salido la propiedad o la riqueza que tienen muchos dirigentes sindicales ustedes buscarán busquen y todo lo que quieran no van a encontrar a dirigentes de esta central con ese tipo de estándar de vida y entonces bueno de alguna manera hay que inventar alguna causa para que esto ocurra y esto me parece que tiene que ver es verdad nosotros vamos a tratar de averiguar dentro de lo que podemos qué significó sería bueno que quienes dicen que esto ocurrió muestren la nota donde la OIT lo expulsa a Guillermo nosotros no la conocemos no existió esa nota no existió ninguna disposición de la OIT no se crean que expulsar a un dirigente representante de una delegación internacional en la OIT o en Naciones Unidas es un simple dato como que un seguridad y si usted se va en otra mano no es así hay que sacar una resolución explicar qué pasó y esto no ocurrió porque no ocurrió tan hecho que se denuncia y por otra parte bueno esto nuestro total respaldo lastimado como se lo nota porque bajó del avión y se encontró con esa realidad alcanzamos a mandarle algún mensaje para que cuando perdiera el teléfono cuando llegaba se enterara de lo que se iba a encontrar porque la verdad que no tenía ni idea de lo que estaba saliendo aquí así que bueno él y su sindicato la Federación de Profesionales de la Salud es toda una conmoción en el día de ayer por un hecho que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la honorabilidad del compañero que no bajo ningún yo lo dije antes de hablar con él porque de arriba al avión no podía hablar consideraba que era una calumnia absoluta que no podía ser que Guillermo tuviera algo que ver o la tabla ni existió jamás estaba dentro de un sobre ese tampoco pero bueno esto es lo que porque no no